Cambiar a alguien Tratar de cambiar a alguien es una pérdida de tiempo. La sola idea de cambiar a alguien está expresando que no es lo suficientemente bueno tal como es y está empapada de juicio y desaprobación. Eso no es un pensamiento de agradecimiento ni de amor y esos pensamientos solo traerán la separación entre tú y esa persona. Debes buscar lo bueno en las personas para hacer aparecer más de ello. A medida que observes solo las cosas buenas de una persona, te sorprenderá lo que tu nuevo enfoque revela.